La lectura del libro de Jeremías Ellos dijeron Venga, tramemos un plan contra Jeremías Porque no faltará la ley del sacerdote Ni el consejo del sabio Ni el oráculo del profeta Venga, vamos a hablar mal de él Y no hagamos caso de sus oráculos Hazme caso, Señor Escucha lo que dicen mis oponentes ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa Recuerda que estuve ante ti Pidiendo clemencia por ellos Para apartar tu cólera Esto es Palabra de Dios Sálvame, Señor Por tu misericordia Sácame de la red que me ha entendido Porque tú eres mi amparo A tus manos Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Me librarás Sálvame, Señor Por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Sálvame, Señor Por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor Te digo Tú eres mi Dios En tu mano Están mis azares Líbrame de los enemigos Que me persiguen Sálvame, Señor Por tu misericordia Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Subiendo Jesús A Jerusalén Tomando aparte A los doce Les dijo Por el camino Mirad Estamos subiendo A Jerusalén Y el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Y lo condenarán A muerte Y lo entregarán A los gentiles Para que se burlen De él Lo azoten Y lo crucifiquen Y al tercer día Resucitará Entonces Se le acercó La madre De los hijos De Zebedeo Con sus hijos Y se postró Para hacerle Una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena Que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús Replicó No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz Que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz Lo beberéis Pero sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí Concederlo Es para aquellos Para quienes Lo tiene reservado Mi padre Los otros diez Al oír aquello Se indignaron Contra los dos hermanos Y Llamándolos Jesús Les dijo ¿Sabéis que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen? No será así Entre vosotros El que quiera ser Grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser Primero entre vosotros Que sea vuestro esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido a ser servido Vino a servir Y a dar su vida En rescate por muchos Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.